¿Qué piensan que no es compatible ir a votar en este referéndum? Mi señor, jugando con la solución española, ¿qué mensaje les mandas? Bueno, les mando el mensaje de que cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no, y se puede votar en blanco, pero se vota. En este país, durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar, y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley. Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos siete años, en los cuales no ha habido ninguna... No ha habido ningún acto de agresión, y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado. Creo que puedo seguir yendo a la sección, porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña, y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también puedo decir que si el míster o cualquier persona de la Junta, de la Federación, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018.